Tras 25 días de iniciado el periodo de pronósticos y restricciones por calidad de aire que contempla el plan de descontaminación de Temuco y Padre Las Casas, este lunes se decretó la primera emergencia ambiental que comenzó a regir a partir de las 6 de la tarde y que afectará a cerca de 40.000 hogares en Temuco y Padre Las Casas. Parte a las 6 de la tarde y se extiende hasta las 6 de la mañana de mañana. Igual aprovechamos a hacer un llamado a las personas que no están en la zona de restricción a que si voluntariamente pueden sumarse lo hagan o se sumen al tema del no humo visible y obviamente a usar leña seca que es una exigencia durante todo el año, todo el invierno. Quienes infringan esta restricción se exponen a una multa de una UTM y para este año ningún inmueble estaría exento de la fiscalización. Las personas que no cumplen la restricción de no uso de leña están afectadas a sanciones que van desde una UTM, una unidad tributaria mensual que está alrededor de 45.000 pesos. La idea es que las personas no usen leña, eso no significa que no se calefaccionen. Durante estos días pueden utilizar otro medio de calefacción que tengan disponible en el hogar, esa es la idea. Y calentar la casa bien hasta las 6 de la tarde. Para conocer si usted está dentro del perímetro de restricción se habilitó la página www.airetemuco.cl la cual contendrá periódicamente el pronóstico de la calidad del aire y si se ha establecido una alerta preemergencia o emergencia ambiental.